¡Veintitrés! 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 ¡Veinticuatro! 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 Se nacionalizan las compañías petroleras, los centrales azucareros y los bancos norteamericanos. El gobierno norteamericano decide financiar y organizar con contrarrevolucionarios cubanos una invasión armada que ponga fin a la revolución. A sólo 90 millas de los Estados Unidos, Cuba se declara socialista. En abril de 1961 se produce la invasión. A las 72 horas, es derrotado. El Ayacirón es un símbolo para todos los pueblos oprimidos. El Ayacirón es la primera derrota del imperialismo en América Latina, pero también es una de las primeras derrotas del imperialismo en escala mundial. El Ayacirón es un símbolo para todos los pueblos oprimidos. El Ayacirón es un símbolo para todos los pueblos oprimidos. El Ayacirón es un símbolo para todos los pueblos oprimidos. El Ayacirón es un símbolo para todos los pueblos oprimidos. El Ayacirón es un símbolo para todos los pueblos oprimidos. El Ayacirón es un símbolo para todos los pueblos oprimidos. El Ayacirón es un símbolo para todos los pueblos oprimidos. El Ayacirón es un símbolo para todos los pueblos oprimidos. El Ayacirón es un símbolo para todos los pueblos oprimidos. El Ayacirón es un símbolo para todos los pueblos oprimidos. le exige conocer con urgencia qué existe y qué falta. El gran reto es lograr una estrategia que impida el paro de plantas y fábricas de tecnología norteamericana como resultado del bloqueo. Necesitado de un contacto directo con la realidad, el Che esquiva la burocracia y va a los centros de trabajo a tomar el pulso de lo que sucede y lo que piensan los trabajadores. Es el principal abanderado del trabajo voluntario, ese esfuerzo adicional que sin remuneración alguna pide la revolución a trabajadores y dirigentes, buscando crear una nueva conciencia entre los intereses individuales y los de una sociedad que aspira a un ser humano más solidario. No se preocupen, no se preocupen, porque no eres mi propia inspiración, como dicen. Es un poema, nada más que unos párrafos, es un poema de un hombre desesperado. Pero el hombre es un niño laborioso y estúpido que ha convertido el trabajo en una sudorosa jornada. Convirtió el palo del tambor en una asada y en vez de tocar sobre la tierra una canción de júbilo, se puso a acabarla. Y después decía, más o menos porque no tengo muy buena memoria, quiero decir que nadie ha podido cavar al ritmo del sol y que nadie todavía ha cortado una espiga con amor y con gracia. Si de joven escribía a su madre, diciéndole que dentro de él se peleaban dos yos, el socialudo y el viajero, ahora pugnan el padre de familia y constructor de la experiencia cubana con el de combatiente por la liberación nacional y contra las injusticias sociales. El Congo es uno de los focos de tensión internacional que más lo impacta. El primer ministro Patricio Lumumba es víctima de un plan secesionista estimulado por intereses neocoloniales y la administración norteamericana. Confiado en la imparcialidad de las Naciones Unidas, solicita su intervención. Tras el manto de esa organización, se consuma la traición y la división del país. Lumumba es detenido y finalmente asesinado para impedir la verdadera independencia de su país. En sus años en Cuba, el Che es embajador de misiones especiales, expositor y defensor lúcido de la revolución en foros internacionales y en reuniones con jefes de Estado y personalidades de su tiempo. Estas responsabilidades han...